¿Qué es el campo en Guadalupe? Y particularmente tenemos que incentivar primero la mejora de los servicios, tanto de salud como de educación y por supuesto de asistencia social para que la gente se quede en las comunidades. Por otro lado tenemos que fortalecer esta capacidad productiva del campo en Guadalupe para que la gente siga trabajando el campo y se mantenga viviendo pero en óptimas condiciones en las comunidades rurales. Y también es importante que en este caso podamos reforzar los servicios públicos en las colonias que están presentando un mayor crecimiento para que en este caso podamos lograr un equilibrio. Pero sobre todo generar prácticamente una generalidad de bienestar entre la gente que vive en las manchas urbanas de Guadalupe pero también para la gente que vive en las comunidades rurales que también no solamente tiene el derecho digamos de tener servicios de primera sino también una atención permanente en cada una de sus localidades. Muchas gracias Víctor. Gracias a ti por la oportunidad.